Amor en el aire No tiene sentido sin verte a mi lado Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios En lo que el amor dejó entre tú y yo Y por eso yo te quiero cada día más y más Cuando esté yo junto a ti ¿Qué podrá importarme a mí? Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidarlo Amor en el aire Amor en el aire Amor, amor